Hay alguno entrenado para tratar de robar y si él quiere girar, yo con el antebrazo lo puedo tirar para atrás y recuperar defensivamente. Esa es mi forma de defender el uno contra uno. Por ahí alguno defiende con el brazo suelto, yo defiendo esa forma del uno contra uno. O sea, tienen que tratar de estar más cerca del brazo extendido. ¿Listo? Vamos una vez más. Dale. Dos piques para acá al lado. Bien, tiempo. Vamos, línea final. Vengan. Trabajo mucho en los uno contra uno, pasar por detrás los conos, esto, el otro. Mucho tiempo, mucho tiempo, porque creo que el uno contra uno es la base de la defensa. Entonces lo tengo mucho tiempo haciendo esto. Uno con pelota acá. Ah, pará. Pará, pará. Pipi, dónde está. Ven, tráeme un corno, pónemelo acá, por favor. Vos, paráte, paráte. Déjala, déjala. Paráte allá, pasando mi intercance para que le pase la pelota. Vos, paráte allá con la pelota. Ahí, ahí, afuera, afuera. Vos, corre por atrás del cono. Vos, 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 pasé desde el eje, pasé la pelota, voy a hacer la bandeja y deféndelo a él. Ah, no, no se la pasa. Mira. Me pasa la pelota a mí, un trabajo de pierna también que hacemos. Vos me pasé la pelota a mí. Tienes que tocar ahí lo más rápido que pueda. Pasar por atrás del cono, hace la bandeja y deféndelo a él. Dale. Dale, dale, bandeja, bandeja. Corre, deféndelo, deféndelo, deféndelo. Dale, uno contra uno. Siempre ahí por el cuadrante. Bien. Bien, dale. No lo podés pasar. Ay, pará, 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 pará. Le pasé la pelota al pipi. Vos, línea de pase. Finta, recibís. Dale. Uno contra uno. Vuelen por afuera, cambian las funciones. Larga otro. Emparezca uno con el compañero allá. El que tiene la pelota abajo, largo, me la pasa a mí. Listo, dale. Deféndelo, 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 deféndelo. Dale, dale, dale. Dos piques para cada lado. Acordate la posición de las piernas y de los brazos. Dos piques para cada lado. No te le pegué. Listo.